Imagínense que nos pasamos por quedarnos dormidos Complicadísimas Porque no les he contado que hay un huracán que viene para esta zona de Colombia Bueno, empezamos la ruta aquí desde la estación Industriales del Metro Yo sé que muchos me dirán, ¿por qué no te vas en carro, te vas en moto hasta la terminal? Pero realmente a la estación a la que voy, que es la estación Caribe Está conectada directamente con la terminal del norte Entonces no hay que salir Y creo que es como la forma más rápida, más económica creo yo De llegar a la terminal Estoy aquí desde Industriales porque mi papá me arrimó hasta acá Porque les dejé mis gatitas para que me las cuiden Que muchos me preguntan que qué pasa con mis gatas cuando viajo Entonces bueno, ya les hablaré desde la terminal Que ya compramos los tiquetes, costó 110 mil De aquí hasta Turbo, que es donde cogimos la lancha Pero el tiquete estaba más barato Sino que desde hace tres días que íbamos a viajar No pudimos porque había un deslizamiento de tierra sobre la carretera Entonces pues ya saben que oferta y demanda Y pues nos salió un poquito más caro los tiquetes Pero bueno, ya estamos caminando Vamos cargados Aquí llevo la pintura, que ya saben que llevo Y la maleta Que les haré el unpacking Hoy les haré una review pequeña de qué fue lo que traje Como para que tengan una idea más o menos De qué llevo indispensable en un viaje corto al mar colombiano Entonces bueno, vamos al metro Cogemos este lado de la estación Porque el otro lado va hacia el sur Y nosotros vamos hacia el norte Y pues bueno, aquí tengo mi Cívica Bueno, llegamos a la estación Caribe Aquí está pegada la terminal del norte Y pues bueno, les hablo desde allá Porque hay mucha gente Y estoy dando mucho visaje Ya vamos a la terminal Bueno, como pudieron ver Hay mucha, mucha, mucha gente Hay varios que han tenido que dormir aquí en la terminal Por esas cuestiones del cierre Y pues bueno, menos mal nosotros compramos ya los tiquetes Porque veo la situación complicada Y pues bueno, les seguiré mostrando Bueno, es que yo no les había contado que Bueno, creo que sí La carretera estuvo cerrada Hace por ahí tres días Y eso justifica la cantidad de gente que está aquí esperando Menos mal compramos los tiquetes por internet Porque ahí ahorita lo que lo reclamé Estaban diciendo que estaban los cupos completos Y que lo que medio sobraba Era solo para colombianos Eso me pareció muy extraño Nunca lo había escuchado Pues habían unas personas de Venezuela queriendo comprar Y no les quisieron vender Entonces me queda ahí la cuestión Si alguno de ustedes sabe Déjenmelo saber ahí en los comentarios Porque nunca me había pasado en un viaje Que restringieran como los tiquetes Primero para colombianos Y luego para extranjeros Pero bueno Vamos a esperar a que venga Fidel Que es un parcerito que ustedes ya han visto en el canal Él es el que armó en realidad todo el viaje Y pues bueno, se lo mostraré de a poquitos Porque a él no le gusta salir mucho Pero por ahí lo verán Esto está llenísimo Y como estamos en vacaciones Complicado Y bueno Aquí estamos esperando Ese es el bus en el que nos vamos Este es mi amigo Fidel Que va a dejar en la bodega Su maleta Y mi maleta de las latas Porque esta maleta Yo siempre la llevo conmigo Porque aquí llevo los equipos para grabar Y pues las cosas importantes Es que Así sea por De pronto maltrato de la maleta Prefiero no llevarlos Pero también lo hago por seguridad Entonces Hay mucha gente Eso sí Menos mal tenemos los tiquetes numerados Y pues bueno Nos esperamos a ver Bueno muchachos Ya estamos en el bus Y antes de prepararnos Porque como hay aire acondicionado Hay que llevar chanquetito a la vuelta Les voy a mostrar algo Que compré en el D1 De último momento Y es una almohadita inflable Para el cuello Costó 15 mil pesos Realmente muy barata Y pues bueno Les voy a hacer Un boxing en un bus Para turbo Como la ven Pues bueno La bolquita realmente es sencillita Y aquí vienen las instrucciones Entonces dice que Uno la saca a ti Quita este No sé cómo se llama Eso es ese tubito Ese protector Y tiene inflador Incluso propio Entonces vamos a ensayar a la vez Entonces se supone que Hay que quitar Bueno hay que Yo creo que hay que cerrar este Ahí sigue Ay que rico Ay que dicha Aprobado Vamos a ver si no se desinfla En el transcurso del viaje Bueno ya amaneció Creo que estamos como media hora De turno El viaje estuvo bien Solo que me desperté mucho Y me duele un poquito el cuello Pero aprobado 10 de 10 El cosito este Entonces cuando ya Terminamos de llegar Les hablo Imagínense que nos quedamos dormidos Faltando ya media hora Para llegar Y nos pasamos casi Hora y media De nuestro destino Llegamos hasta San Juan de Urabá Buenas Amigo que será mejor Negocli o Turbo Para ir a San Pacho ¿Sabes? Para ir a San Pacho Sí Negocli más cerca no ¿Qué tal como está? Para Negocli Íbamos para Turbo Para coger lancha Para San Pacho Pero será que Negocli Que está más cerca Nos servirá también Pero quieren los dos Pero Negocli está más cerca ¿no? Ah sí Antes más fácil Negocli Yo creo Imagínense que nos pasamos Por quedarnos dormidos Pero Tuvimos la fortuna De que hicimos un transbordo Antes de llegar a San Juan de Urabá Entonces Vamos a decidir Si nos quedamos en Negocli O Vamos hasta el Turbo Yo creo que Negocli Va a ser la opción Porque está más cerca Entonces voy a preguntar A los panas Y ya les comento Bueno les voy a hacer Baño Tour de Bus Bueno un poquito fuerte Pero Es como mentol Entonces bueno Tenemos para hacer Número dos Número uno Para poner las cosas Basura Ventana Y lavamanos Están ardiendo los ojos Porque Huele mucho mentol Entonces bueno Bueno baño Que tengo que caer Listo muchachos Ya llegamos a Turbo Después de todo este problema Y pues bueno Acabamos de coger un taxi Vale 12 mil pesos Hasta el muelle Nos pareció bien Entonces aquí vamos Porque siempre llevamos Hartas maletas Mira que vuelta Les venden las cosas Para el recorrido Las carpas Las ollas Todas Calidad ¿Cómo están? Mujeres y sube Complicadísimas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Calidad Listo como pudieron ver Ya llegamos a Turbo Cogimos un taxi Me pareció económica La traía hasta acá Porque yo no recordaba Que Turbo Fuera grande Fuera grande Está grande Turbo Nos demoramos siempre Como 10-15 minutos En llegar Costó 12 mil pesos La verdad no me pareció costoso Y sobre todo porque veníamos Muy encartados Entonces ya llegamos Qué calor Qué rico Y nada bienvenidos a Turbo Muchachos Vamos a ver si compramos De una vez el tiquete De la lancha A ver a qué hora sale Porque siempre es una hora Hora y media De recorrido Entonces para sellar eso De una vez Entonces ya les contaré Cuánto nos cuesta Eso muchachos Acabamos de comprar Los tiquetes Costó 140 Los dos O sea 70 cada uno Y vamos a pagar La taza portuaria Que no sé cuánto es Cuánto era la taza portuaria Ah bueno Y la taza portuaria Son 5 mil cada uno O sea 10 mil Entonces me pareció Que es un paseo Asequible Gracias 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 Y cabrón Guau Estamos en la terminal Y tienen un espacio Re bonito Alcanzaron a ver La aguilita Que pudimos ver volar Y realmente Esto es muy tranquilo No hacía falta esto muchachos Imagínense que estábamos Aquí parchados En este quiosquito Esperando A que Sea la hora De subirnos En la lancha Y miren El aguacero Que se largó Menos mal Soy un viajero Precavido Y me traje Un impermeable Entonces le voy a prestar La chaqueta al Fidel Que la mía Es semi impermeable Y voy a poner un impermeable Porque como yo llevo Los equipos La verdad No quiero que se mojen Pero el truco Más brutal Es que debajo De mis pantalones Tengo la pantaloneta Esto es una prueba Esto es una prueba Yo no les había contado Porque mis papás No saben tampoco Y si están viendo este video Es porque todo salió bien Y todo va a salir bien Entonces nada Enseguida le sigo actualizando Si no se escucha muy bien Es porque voy a grabar Con la GoPro Y le quité el micrófono Pues para poderla mojar Bueno Escampo un poquito Pero no creo que sea prudente Irme sin esto Porque como llevo equipos Que con el agua se dañan Pues no es conveniente Entonces ahorita que llega la lancha Me parcho El poncho del D1 De hecho yo les he hecho videos De cosas útiles Que ustedes pueden comprar En el Dollar City Perdón Que les sirve para los viajes Y para pintar Y todas esas cosas Entonces Ya enseguida desde la lancha Les muestro Pero aprovecho Y les enseño Las vistas Ahora sí Yo creo que estamos Oficialmente vacaciones Y bonito Ya les hablo Un permiso a la dama 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ve bien, bien, bien bonito.